Bueno, primero de todo muchas gracias por venir. Es increíble la cantidad de gente que hay, lo siento, por los que no tenéis sillas. Luego presentaros a las chicas que, bueno, la mayoría de vosotros sabéis que Osiru es Ikiwilu ahora, es un grupo de hoy online, con lo cual no tenemos oficinas. Muy pocas veces al año, quizás una o dos, nos vemos todas. De hecho, no están todas, pero hay algunas en Australia que, evidentemente, no tuvieron niña a Barcelona, pero a venir unas cuantas. Os voy a presentar porque sé que hay mucha gente que ya estáis en contacto con nosotros y a lo mejor a ustedes no es cara, porque a lo mejor os habéis enviado a un correo, ¿vale? Está Laura, de Valencia, ya que eres de Valencia, Chris, de Barcelona, Marta acaba de llegar de Cuba, pero vive en Australia, Berta, que está viviendo en Francia, pero estuve viviendo, no sé, dos años en Brisbane. Carlos, Carlota, de Sevilla, también acaba de llegar de Iron Bay, Carmen, de Madrid, también acaba de llegar de Brisbane, Laura Gutiérrez, del País Vasco, también fue hace tiempo su triste, muchos, dos años en Brasil, Australia. María Rú, que es la directora por siempre, también ha estado muchas veces. Estela, es de Kiwi YouTube, Nueva Zelanda, Leti, yo creo que muchos estáis en contacto con ella, también ha estado varias veces en Australia. Tania, que es la directora de Kiwi YouTube, que acaba de llegar a Nueva Zelanda, que os contará cositas. Y Carla, que es la última incorporación que hacía de Canarias. Así que, gracias también a nosotras, chicas, por venir. Os voy a explicar un poco cómo va a ir la dinámica, ¿vale? Como somos tanta gente, en un principio habíamos hablado de hacer unos grupos, pero no vamos a poder. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de Australia. Subirá a Leti y explicará básicamente lo que son los cursos y los visados. Todo lo que hablaremos será muy general, ¿vale? Os dejaremos un correo, cualquier persona que tenga una pregunta más particular, en caso particular. Lo podéis hablar más con retas chicas, que cuando se acabe la presentación se repartirá fuerte y podéis hacerle las preguntas que queráis. Y luego habrá tabla de preguntas abiertas, ¿vale? Normalmente, todo el mundo tiene las mismas preguntas, o son muy similares, si no son casos concretos. No vamos a hablar de visados de trabajo, sino vamos a hablar de work and holiday y de estudiante, ¿vale? Luego hablará Aleix, un par de chicos que acaban de organizar a Australia, son estudiantes nuestros y queremos que os expliquen un poco la experiencia más personal, ¿no? Cómo estudiando ellos allí, cuánto tiempo tardan en encontrar trabajo y si les costó mucho encontrar trabajo, ¿vale? Es lo que más preocupa, el tengo de trabajo que también hablaremos, ¿vale? Luego pasaremos a Kiwi, ¿vale? Que es a Tania y Estela hablarán solo de Nueva Zelanda. Con lo cual, si no os interesa a Nueva Zelanda, bueno, en realidad es que se queda, porque todo esto, claro, mientras va pasando la noche, tal vez, noche vamos a darle la tarde aquí, vamos a hacer sorteos, ¿vale? Vamos a dar toallas, las tablas, que nos las ha hecho Joan, que luego subirá Joan, que nos traje esta, para explicarnos qué tipo de tablas son y todo eso. Y también sortearemos el flamengo y la sandía. Solo contaros un poco, solo, no me voy a enrollar, yo no voy a hablar de la Australia, simplemente voy a hablar de cómo empezamos. Fue hace, yo hace ocho años me fui a Australia y después de recorrer gran parte de Australia decidí que me quería quedar un tiempo en Byron Bay, muy resuminamente. Estuve viajando, trabajando en granjas y llegué a ese pequeño pueblo que es nuestra casa, la de muchas, y me enamoré del pueblo. Bueno, un buen día, con un amigo estábamos sentados comiendo, acabamos de trabajar, trabajamos limpiando casas y estábamos muy aburridos. O sea, no utilizábamos la cabeza, ¿no? Limpiar casas está muy bien, ganamos dinero, sobrevivientes, pero necesitábamos como hacer algo más. Entonces montamos un grupo de Facebook, llamados en Byron Bay y empezamos, empezamos, y así nos cuenta el hecho, que había un montón de gente que no se escribía. Todo el mundo nos preguntaba que cómo quería ir a Australia, que cómo quería conseguir trabajo, cómo se hacía el tema de los pisados, y así nació su YouTube. Simplemente sentados aquí, acabamos montando una mesa en el alaje de mi casa, y empezamos Juan y yo a ayudar a intentar resolver dudas, ¿vale? Al poco tiempo, hace muy poquito, nací yo también Kiwi, Kiwi YouTube, porque Tania me contactó conmigo y me dijo, no nos conocemos la filosofía de YouTube, y me gustaría hacer lo mismo. Y yo, pero no más adelante, nos gustaría ayudar a estudiantes españoles o latinoamericanos a ir a la nacionalidad. Y dije, pues muy bien, lo podemos hacer. Y la verdad es que está funcionando muy bien. ¿Cuánta gente quería, hay gente a quien quería que no me gustaría Australia? ¡Joder! ¿Y lo hace la onda? ¡Oh, está mal! Siempre lo hace la onda, es más pequeñito, pero yo creo que cada vez se va conociendo más. De hecho, cuando yo me hacía Australia, no había en español, o sea, claro que había en español. Es decir, si ahora vas por la calle y creo que no te entiendes cuando eres en español, hace ocho años, era raro. Una de las cosas que nos diferencian, y yo con él, y que os lo contará mejor, es el tema de los colaboradores. Me di cuenta que mucha gente me contactaba, me pedía información y desaparecía. Cuando me iba a contactar, me curraba un ídol ahí, que sí, que ve, que tal, que pique, que va, que historia, que otro, que tal, y no le contestaba. Otro ídol, que sí, que tal, que tal, que tal, y no le contestaba. Y al final, lo que decidí es enviarles un ídol y preguntarles por qué no le contestaba. Y todos, casi todos le contestaban que era porque les daba miedo irse solos, ¿no? Que sentía que teníamos todos viajar solos. Y montamos lo que es, así surgió la idea de montar la figura del colaborador. Es decir, que cualquier persona que vaya a Australia o a Nueva Zelanda, cuando lleguéis, tenéis una figura que se llama colaborador, que se atiende nada más que llegar, las primeras 24 horas. Os ayuda con la meta bancaria, el teléfono, los explica un poco cómo funciona el transporte público, mejores donas para buscar trabajo. Y eso fue, de verdad, una distinción de otras agencias. Hoy en día, no pasa nada, evidentemente, pero en ese momento fue un factor que nos hizo realmente crecer bastante. No me voy a liar más y voy a pedirle a las chicas que dos de las chicas hagan el sorteo ya de cinco toallas. Vamos a hacer cinco toallas ahora, cinco toallas más tarde. Los flamingos, los flamingos y la resto, la sandía y al final las tablas. Leti, sí que nos va a ir a hablar de Australia, básicamente, en los visados, de los cursos y del trabajo. No podemos hacer preguntas ahora, pero luego habrá tarde de preguntas abiertas. Y luego lo repartemos para intentar contestar las próximas preguntas que tengáis. Pero no mientas la razón, porque si no va a ser el lío. Entonces, Leti, yo te ayudo, cualquier cosa, tu piezas y yo también voy a ir. Buenas tardes a todos, señorita. ¿No? ¿Ahora? Sí. Está muy fuerte, ¿no? Ahora. Buenas tardes a todos. Como se ha dicho Marta, yo soy Leti. Yo llevo colaborando con Marta en este proyecto desde hace cuatro años o algo más. Yo llegué a Australia ya hace bastante, después que Marta, yo fui siguiendo los pasos de Marta. Marta y yo somos amigas del pueblo desde hace muchos años. Y ella me dijo, ya que se iba a Australia, y yo, ostras, Marta, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Yo lleno más debo. Me encantaría ir contigo, pero no me atreví en ese momento. Bueno, después de que Marta se marchó, estuve en contacto con ella a través de su blog. Fui siguiendo su viaje, lo iba explicando. Y un día me decidí ir a visitarla. Me hice las maletas y me fui con el propósito de estar dos semanitas. ¿Y hoy? ¿No se puede tener dos micros? ¿No? ¿Se puede tener dos micros? ¿O no? Bueno, yo estuve dos semanitas por ir viajando entre Sidney y Byron Bay. Y, bueno, el día que me tenía que volver, me fui llorando que no quería dejar ese país porque me había realmente enamorado. O sea, es un país increíble. Marta me ha volvido súper bien, me presentaba a todos sus amigos, que realmente me sentía súper a gusto. Y, bueno, volví a casa. Y después de pensarlo durante unos días, no muchos, decidí dejar mi trabajo, metí mi piso, metí las paletas en mi bancher. Todo el mundo me decía, vale, estás loca, ¿cómo te vas a ir? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes una casa? Bueno, era mi momento. Yo llevaba muchos años tratando de irme y nunca encontraba el momento de la excusa. Y gracias a Marta, pues me animé y me fui. Y, bueno, como muchas de mis compañeras, todas son muy bien, por algún motivo, algún día nos fuimos y llegamos a Byron, Sidney, Brisbane. Y, claro, cuando tú te vas allí y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me voy? Sí, me hago la maleta, pero ¿qué voy a hacer? Gracias a Marta y a vos y a tú, me ayudó, obviamente, con mi primer pisado, mi primer pisado de estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a ir de España a Byron, que te has dicho en Byron, pero ya veis que Australia es gigantesco. Aquí tenéis una comparativa de lo que es Australia con respecto a Europa, la transperficia que es en toda Australia. Pero Australia se obtiene 24 millones de habitantes y comparándolo con España tenemos 46. Y mirad, España los ya representan con respecto a Australia. Con esto quiere decir que Australia es gigantesco, hay sitio para todos, obviamente. Hay muchos lugares donde vamos a hablar de los principales destinos, donde hemos vivido cada una de nosotras, o donde muchas de ellas siguen viviendo. Pero, para ir a Australia, todos sabéis que tenemos la dificultad del pisado. Necesitamos un pisado que nos permita la entrada al país. Tenemos, existen muchos tipos de pisados y seguro que luego en las preguntas que nos vais a hacer, nos vais a preguntar sobre otros pisados que no veréis aquí. ¿Vale? Los tres más comunes son estos. El pisado de turista, la web fan holiday y el pisado de estudiante. O sea, en YouTube, en nuestro YouTube ayudamos siempre con el pisado de estudiante, porque el pisado de turista es simplemente para ir de relaciones. Aquellos que queráis ir a recorrer el país durante unas semanas, podéis solicitar el pisado de turista a través de la página web del gobierno. Es muy sencillo. En menos de 24 horas lo tienes aprobado y te permite estar hasta un máximo de un año en Australia, pero cada tres meses debes renovar ese pisado. Con el pisado de turista, como todos sabéis, está totalmente prohibido trabajar. Así que, nosotros, aquellos que queráis ir a visitar a un amigo o a un familiar, podéis solicitar el pisado de turista, pero solo va a estar equis tiempo y sin trabajar. La web fan holiday, que también supongo que habrán muchas dudas, como sabéis, es un pisado que nos permite a los jóvenes españoles estar en Australia un año prorrogable a dos, ¿de acuerdo? Es un pisado que solo pueden solicitar los jóvenes hasta 30 años. Se habla, perdón, a ver el artístico, pero todavía no hay nada oficial, de momento es hasta 30. Y es un pisado que da la oportunidad de viajar y trabajar durante ese tiempo en Australia. Para poder ampliarlo, el gobierno te concede siempre un año, y para poder ampliarlo el segundo año, durante el primer año debes trabajar, durante tres meses, en el norte del país, en una serie de trabajos, ¿de acuerdo? Para que tenéis revisado, tienes que cumplir una serie de requisitos, y en nuestra web, en el blog, encontraréis toda la información. Ahí está todo muy, muy detallado. De hecho, creo que ayer lo publicaron otra vez. O sea, que se ha llegado a la web, y quieren mirar exactamente cuáles son los requisitos, si no recuerdo mal, lo publicaron ayer antes de ir. Exacto, sí. Sabéis que a partir del 1 de julio empieza la nueva computatoria de este año, creo que son a las 600 plazas, ¿no? Un año pasado. Bueno, vuelan, 12 y 15 minutos, ya no van a estar. Exacto. Y tardarán un cierpecito en tardas, pero en un mes. ¿Mes y media? Sí, que suelen ahorcar. Sí. Así que a mí, si estéis pensando en tramitarla, sobre todo, tener todos los documentos preparados, y así el 1 de julio conseguís la carta de apoyo del gobierno, y ya mandáis los documentos. ¿Vale? Y el visado de estudiante, aquellos que no podáis optar a la orfanholidae por edad, o porque no tenéis inglés, no tenéis un certificado oficial de inglés, o por el motivo que sea, siempre tenéis la opción de solicitar un visado de estudiante. Para solicitar un visado de estudiante, no importa la edad, no importa tu nivel de inglés, simplemente tienes que matricular en una escuela en Australia, de las que sean homologadas por el gobierno, y a partir de ahí quedan el visado de estudiante. Obviamente, el visado también, en el visado de estudiante tiene unos requisitos, para que te lo concedan, tienes que contratar un curso, ya bien sea un curso de inglés, un curso de formación profesional, luego veremos el tema cursos, pero tienes que ser un curso de mínimo tres meses, ¿de acuerdo? De ahí en adelante, cuantos más meses contrates de curso, o cuantos más cursos contrates, más meses de visado te va a conceder el gobierno, ¿de acuerdo? Porque siempre podemos jugar con vacaciones, entre curso y curso, al final del visado también el gobierno nos concede un mes o dos extras de vacaciones, ¿de acuerdo? Porque no estás todo a tu estancia estudiando, también tenemos tiempo para disfrutar. Las pruebas médicas, para los estudiantes de nacionalidad española, en principio no son obligatorias, salvo que en los últimos cinco años hayáis estado durante tres meses viviendo en algún país africano, latinoamericano, etc. en el principio, en principio si no habéis estado más de tres meses en otro país en los últimos cinco años, no tendréis que pasarlas. Hay otras nacionalidades que están obligadas, sin que hayan metido, ¿de acuerdo? Las pruebas médicas se hacen aquí en Barcelona, así que los que vivís aquí no tendréis ningún problema. El visado de estudiante se puede solicitar cuatro meses antes de la fecha de inicio del primer curso, podemos empezar los trámites mucho antes, no hay ningún problema, de hecho hoy en día ya estamos tramitando las matrículas de los estudiantes que van a empezar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, pero el visado solo lo podemos solicitar cuatro meses antes de la fecha de inicio del primer curso. Siempre recomendamos empezar con los trámites lo antes posible y sobre todo los que estéis pensando y ir a finales de año, porque en Australia es temporada alta y las escuelas se llenan enseguida. Hemos tenido algunos pasos de algunos estudiantes que lamentablemente han enviado la matrícula muy tarde y no se han podido matricular en la escuela preferido, ¿vale? O sea que aquí esto lo tengáis claro que en el principio del curso en diciembre tratar de matricularos lo que es posible para aseguraros la plata en la escuela. Los que seáis pareja tenéis la opción de solicitar el visado de pareja. El visado de pareja siempre va asociado al visado de estudiante. Es decir, uno estudia y el otro va con su acompañante con visado de pareja y no está obligado a estudiar. ¿Vale? Así que aquellas parejas que uno de los dos pues ya sepa inglés y no tenga la necesidad de estudiar, siempre y cuando pueda demostrar con documentación que lleva juntos como mínimo un año podrá montar este visado. ¿De acuerdo? El visado de pareja se solicita en el mismo momento que solicitamos el visado de estudiante en el mismo momento. Y en ese mismo momento se adjuntan todas las pruebas para demostrar que es una pareja real. ¿Vale? Ya os explicaremos qué tipos de pruebas se pueden presentar porque no es necesario ni estar casado ni ser pareja de hecho. Hay en contraste con el tipo de pruebas que se pueden presentar. ¿Vale? El precio del visado de estudiante son 550 dólares australianos. Más o menos, según el cambio de hoy, 380 euros. El ciclato del visado de estudiante es la misma independientemente de si es matriculares en un curso de tres meses o si os matriculáis en un curso de dos años. Es una tasa única que se le paga al gobierno directamente una vez rellenamos la solicitud del visado. Rellenamos todo y al final de todo se paga a través de tarjeta de crédito de crédito. Y es una tasa única. El visado de pareja se tiene que pagar como es gratuito y en este caso este visado cuesta 410 dólares australianos y también se paga en el mismo momento. Es importante, chicos, que sepáis que el visado primero se paga y luego la obligación analiza si es viable o no. ¿De acuerdo? Pero bueno, no os preocupéis que nosotros si no lo vemos claro, el visado de pareja nunca lo recomendamos. El visado de estudiante, como sabéis, nos permite trabajar de forma legal en Australia. Los meses que estamos estudiando, hagas el curso que hagas, podrás trabajar solo 20 horas por semana de forma legal, 20 horas a la semana. y los meses que estamos de vacaciones podemos trabajar tantas horas como queramos. No hay límite de las que debemos trabajar las horas que queramos. Por eso nosotros siempre recomendamos en medida de lo posible hacer un break entre curso y curso para que podáis viajar o trabajar full time y ahorrar. ¿Vale? La pareja también puede trabajar de forma legal pero solo podrá trabajar 20 horas a la semana durante toda la duración del visado. Por un lado, el visado de pareja está muy bien porque no te obliga a contratar ningún curso, no tienes que gastarte dinero en ningún curso, pero tienes la limitación de que de forma legal solo puedes trabajar 20 horas a la semana. Mientras que tu pareja como estudiante podrá trabajar full time siempre que esté de vacaciones. ¿De acuerdo? Como he comentado siempre nosotros empezamos estudiando inglés porque para vivir en Australia es súper necesario si quieres tener un buen trabajo, si quieres mejorar, siempre es necesario saber inglés y aparte también porque aquí cada vez los puedes mandar más. Entonces nosotros, todas nosotras hemos empezado nuestro primer visado siempre ha sido con un curso de inglés 1 o 2 depende del nivel que tuviéramos en ese momento. ¿No? Yo en medio. Sí, sí. Yo en medio digo que el medio es muy bajo aquí no, la posibilidad es muy fácil. Todo el mundo pregunta, le preguntas ¿qué divertía es tu inglés? Te dice en medio y cuando llegan allí evidentemente el acento es no tiene nada que ver, el acento australiano con el tipo de acento que nos enseña aquí que a lo mejor es inglés estamos acostumbrados más en inglés y en tierra o sí, ni en americano. Pero cuando llegas allí en australiano es un poco más difícil cuesta un poco de final. Parece que a mí no te digo en los días. Sí, sí. Pero después de pasar mucho tiempo y aposturar a la regla. Vale. En cuanto a los destinos, como os he dicho al principio, Australia es un país muy grande, pero no todo el territorio, pero solamente es un destino donde nosotros, un extranjero, podamos conseguir por ejemplo un trabajo. las claves más recomendables o las que nosotros más recomendamos porque las conocemos, nuestro tipo vive ahí, hemos vivido ahí. Empezando por el norte tenemos Nusa, Nusa es una ciudad, es un pueblo, pero bueno, Nusa. Brisbane, que Brisbane parte que está en la costa, pero no está en la costa, está más o menos a unos 50 minutos en coche de la costa. A una hora de Brisbane tenemos Golpo, que el golpo sí que es costa, los Bairro Bay, Sydney, Melbourne y Perth. Esos son los destinos más habituales donde nosotras, nuestros estudiantes acostumbran a ir porque son destinos con gran oferta educativa y con oferta laboral. Excepto en los pueblos. En los pueblos, Bairro Bay y Nusa hay muy poca oferta educativa, muy poca y muy poca oferta laboral. Pero los hemos marcado porque Bairro es nuestro segundo hogar y porque tenemos estudiantes, obviamente, y en Nusa también. Pero las personas que despedirían estos destinos suelen ser personas que tienen bastantes ahorros como para sobrevivir en caso de que no consigan un trabajo en los primeros meses. ¿De acuerdo? Y también nosotros recomendamos que vayan a Bairro, ni siquiera o a Bairro Bay, o a Bairro Bay, o a Nusa, a aquellas personas que ya tienen un buen nivel de ingres para que puedan tener más facilidad a la hora de mucho trabajo y que tengan ahorros para sobrevivir. Si no, siempre recomendamos ir a una ciudad como Brisbane, Gorkus, Sydney, el Broker. Obviamente, cuanto más grande es el sitio al que vayas, más opciones laborales tendrás. ¿Vale? O sea, la gente nos pregunta, ¿todo hay más trabajo? A ver, en Sydney hay mucho trabajo, en Melbourne también, en Barcelona, en todos los destinos hay trabajo, pero cuanto más grande sea el sitio, más oportunidades vais a encontrar. ¿De acuerdo? Cada destino tiene sus pros y sus contras, el destino perfecto no existe. Mucha gente tiene dudas a la hora de elegir el destino porque no está el destino perfecto, pero es que no existe. Porque, por ejemplo, Brisbane es una ciudad estupenda, es una ciudad mediana, súper bonita, muy práctica, limpia, muy organizada, no es cara, tiene un clima cálido todo el año, no hace frío, tiene mucha oferta laboral, la gente educativa, pero no tiene plata. Entonces, claro, que es que somos del Mediterráneo o que estamos acostumbrados a ir a medio de la playa, claro, Brisbane nos tira un poco para atrás, pero por todo lo demás es una ciudad estupenda y realmente es perfecta. Golpós tiene playa y kilómetros y kilómetros de playa, bueno, no te la acabas la playa de Golpós, tiene buen clima todo el año, también, olas para surfear, bueno, es una ciudad más que niña que Brisbane, es económica como Brisbane, siempre Disney y Volvo son ciudades más económicas que sin dinero, por ejemplo. Yo creo que podemos decir más o menos, si decimos, para que se me hagáis una idea, porque, claro, es muy difícil decir qué es económico, y qué es más económico que qué, entonces, yo creo que nos movemos mucho por cuánto te cuesta una habitación, ¿vale? Más o menos. Yo diría que en Brisbane, por ejemplo, una habitación, puedes encontrar una habitación en una casa compartida, todo el mundo compartimos casa, nadie tiene su casa, de hecho ahí, eso de vivir solo, vamos, es que es imposible, porque es muy caro, muy caro. 180 dólares, más o menos, la media, 180, 180, yo diría 180, Golfos, también, un poco menos, quizás, 170, no mucho más grato, Sidney, 250, ¿vale? 300, pero, ¿qué pasa? Es que también cobras más, ¿eh? Lo que cobras, la media que se cobra en Golfos y en Brisbane puede ser una media de 18 dólares la hora, limpiando, limpiando, guiando niños, regando platos, eso es algo que, al que vamos todos, porque no hablamos de ustedes, correrás unos 18 dólares, esta media en Golfos, Brisbane, 18, 20, fines de semana, pues, 45 y 30, en Sidney, es raro que bajes de 23 dólares la hora, pero también pagas 250 de habitación, ¿vale? Melbourne, es lo mismo que, más o menos, que Brisbane, una media de 180, 200 dólares, y también, yo creo que baja también un poco, en cuanto al salario, yo creo que son 18, 30 dólares, no se deberían dar menos de 18 dólares, porque es ilegal, creo que está en 17,8, ¿qué pasa? que como cada vez hay más gente que hace allí, hay gente que se aprovecha, no deberíamos trabajar por menos de 17, sobre todo por post, sobre todo por post, está pasando mucho, y estamos encontrándonos que muchos estudiantes se quejan de que están trabajando a 12, y a 13, pero es que, lo que me hace a mí, es que, los últimos personales que me han dicho, el nombre, porque lo que hacemos es un documento, no vayáis a trabajar a estos sitios, porque se aprovechan, ¿no? O sea, la gente dijo, o sea, hay muchos restaurantes españoles, que no, 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 como dice Lesslie, es muy difícil de contar trabajo, no lo recomendamos, ¿vale? Es caro, y además, no hay, es bastante difícil el tema laboral, la habitación del Baylor, lo en hoy y por hoy, 250, lo fijo, y el escalario, el problema, es que es como el de volcó o el de Spa, con lo cual, vas a cobrar 18 o 20 dólares y vas a pagar los 150 de habitación, es decir, si el cálculo no son los números. Y Perth, yo creo que es que Perth está muy bien, pero está muy bien, si te creas que está tan lejos de todo, que la gente no quiere ir. Pero Perth diría que también está en los 200, yo creo que Perth está en los 200, 220, pero se cobra bien también, porque cuando la ha llevado, los pesos nos pagan mejor, ¿verdad? Pero yo creo que si os tenéis que, yo creo que está bien que lo miréis con el tema de la habitación y por alto. Todo esto que os digo que 20 dólares, 22, 23, es limpiando, ¿eh? Limpiando, cuidando niños y sirviendo, básicamente, ¿vale? Y eso es a lo que vamos cuando logramos en tres, ¿no? Sí, luego tenemos una diapositiva en la que vamos a hablar del trabajo y vamos a explicar demasiado el proceso. Bueno, con respecto a los destinos, como os he dicho, no existe el destino perfecto, hay que tener un poco balanza, cada uno tiene que valgar, que es lo que más le compré. Pero, quiero que te dicen las chicas, perdón, es semanal el precio, ¿eh? Que es normal, se abre por semanas, no por meses, 250 a la semana. O sea, creo que de repente cuesta 250 a la semana, ¿eh? ¿Los dólares? Sí. No mil dólares a la semana, pero cuidado, los dólares están bien, si no son americanos, ¿eh? Mil dólares al mes. Al mes. Es decir, que no son dólares americanos, somos italianos, ¿eh? La compresión es más, más dura que... Exacto. Se puede dividir, ¿eh? Todo el mundo trabaja 20 horas y divide. O sea, que no... Si quieres hacer números, 20 dólares que está media, ¿no? 20 dólares en pantalla que puedes ganar, multiplicas un 400 a la semana, te gastas, a ver, 200. Empezas con la habitación más cutre, 180 a 170 y te quedas 300 para vivir. Todo el mundo vive con eso, ¿vale? Evidentemente, pero lo demás, pero en tinta y todo eso, está un poco proyectivo, pero... También hay habitaciones y habitaciones. Hay cosas que... Nos ha dicho una media de lo que suelen costar, pero bueno, hay cosas también un poco más económicas y también cosas mucho más caras. Todo en vez de lo exigentes que seamos a la hora de cochecar nuestro hogar también, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo recomiendo que habéis un poco de balanza, evaluéis los pros y contrasecadas del destino y felizáis el que más va con vuestra filosofía de vida, con vuestro estilo de vida. Porque si quieres trabajar en una de estas ciudades y no te lo ocurra, vas a conseguir un trabajo. También hay muchas excepciones. Nosotros hablamos mucho con nuestros estudiantes, los que tenemos allí. Nos gusta saber de ellos cómo les va la vida, dónde trabajan, cuánto cobran... Y realmente hay casos asombrosos. Tenemos estudiantes que... No son la mayoría, pero hay estudiantes que trabajando, limpiando casas, se ganan vivir la vida, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, como nosotros lo aguantan, compartiendo casas. Nosotros no, aquí... Muchos de vosotros vivís solos o con nuestra pareja. Allí no. Allí vivimos cinco, seis, incluso diez personas en malgastas. Son casas grandes. Puedes vivir en tu habitación. Puedes compartir con alguien. Hay habitaciones triples. Lo que Alejo nos preguntará un poquito, pero él, por ejemplo, quería compartiendo... No sé si está aquí, en casa. Muchísima gente. Son casas muy grandes. Sí, 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 sí. Son casas y pocas necesidades. Sí, sí, sí. Hay sitio, sí, sí. Pero bueno, en general, sí tienen unas dos ciudades más caras. Pero la oferta local y educativa es amplia. Y PEF, bueno, como os he dicho, Marta, es el destino que hemos elegido porque está muy lejos. Está lejos de... 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 Los testipados que vienen a ver han viajados solo por la costa Oeste. No han tenido tiempo de irse a la costa Oeste. Mientras que los vivimos en la costa Oeste, nos movemos un poco más, porque las distancias son muy largas, pero son más cortas, y los pero los locos también en detención, pero los vuelos de una a la otra realmente son caros, incluso mirándolo con tiempo... Así que antes de empezar esto de explicar un poco Australia, si me permitís, voy a hacer un pequeño pitch para aquellos que se quedan, los que no nos vamos. No lo cuentan, pero Australia no mueva tanto. De hecho, por el hecho de ir a vivir a Australia y estar más muerto que vivo, es un país bastante peligroso. Y le he hecho una chureta para marcar, nada, cuatro puntos por los que podéis morir. No me referiros, pero no. ¿Cuántos tenéis pensado ir a GoCost? Vale, pues la mitad, seréis una queridos, seguro. Y este es el bicho, salió una foto porque quería corroborar esto con información, pero es que es verdad. Si buscáis en Youtube, Marti, attack, hay un mire de una chica con un ataque de espanto, que le persigue el pásano cada día hasta el trabajo. Sí. No, es verdad. Sí. Si operas los cinco kilómetros de velocidad por hora, te ataca. Si vas saltando, no. Si vas con el bici, moto, patín, estás jodido. Tienes solución. Tienes solución, creo que tenía una correcta imagen que pedir. Pues no, tiramos atrás. Hay una solución, no es el Yalgandash. Si metes otro problema en esto, llegaremos. Que es poner bridas en el casco. Así que yo cuando llegué a Australia había gente con la bici con bridas. Y ahí la gente está zumbada, está con el... Ay, se me ha caído. No, 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 no. Pensaba así, en el mixto. Pensaba que la gente se conectaba con Youtube o algo con la vida, pero era para no perderse. Lo que digo con esto es que puedes escoger o que no te atañen o no lleguen a toda la estancia, porque si vas con bridas lo tienes que ataca. Está bastante jodido. La siguiente imagen, parece una tontería, pero que para nosotros aquí en Yalgandash, ahí tienen dragones de metro y medio. Y viven en tu jardín. Entonces tú puedes escogerlo. Parece muy divertido, pero uno no quiere tranquilo con este jardín. Vale, pues era un tema serio, pero creo que lo vamos a empeorando. Otro problemón. Esto, un murciélago. Aquí no se ve, pero eso me sigue. Si un día de un mes de fiesta y de todo el dicho así, vas a desear estar en Australia. Y esto no solo para los limoncos, esto es dos lados. Vale. Siguiente problema. Bueno, esto es un ronco. Sí. No, se acabó. Es un donkey. Es verdad. El animal que simboliza Australia... Joder, perdón. Es un donkey. Es decir, viviendo con los árboles de eucalipto para vivir constantemente con los cuadros. Pero no son divertidos. O sea, coge, si están tíos, tíos. O sea, como aquí te pongo, le va a ir a un mey. Como si va a ir con el pueblo. Este bicho, si te lo cruzas un día con mono de eucaliptos, cambia. Esta cara cambia. Siguiente. Esto, sí. Muy bonito. Esto me pasó. De hecho, yo de mis motivos para ir a Australia era surfear. Quería, pues, surfear, trabajar. No quería ir a Inglaterra o a Estados Unidos. Estados Unidos no se puede currar. Inglaterra no ha dado tiempo. Y en los españoles yo quería un sitio para surfear y tal. Y sí, me pasó. Estuve surfeando, vinieron del cine, una pareja, compartimos una ola. Eso lo preguntamos cuando llegamos aquí. Pero la verdad es un ataque de pánico. O sea, tenía un bicho así, de cara. 300 kilos de bicho y no sabes a qué viene. Me has excusado el del cine loco del pueblo. Y la gente de allí sí fue genial, pero no. No es verdad. En ese momento fue un ataque de pánico. Te quedas parado, no haces nada, sudas de mojado. Es mentira. La imagen es bonita por el sol. No sé si le hemos puesto aún más. Ay, atrás. Eso sí, fresa. Las cosas que no salen aquí. Serpientes de tres metros. Te las puedo encontrar en tu jardín. No sé, la gente está un poco pirada ahí. Tiburones. Pero justamente lo del tiburón no me lo creo tampoco. Porque el delfín es más fácil de encontrar. El tiburón es un canopí. De hecho, este colombino no tiene que ver con Australia. Es más probable morir por una planta de bolos que por un tiburón. Pero sí, hay tiburones. Aunque después de contaros todo esto, los que quieran ir a morir, pues contáos que hay cosas buenas también. Como decía Marta, que ha sido divertido porque hay estos temas que voy a argumentar que lo he vivido. Encontrar trabajo es muy fácil. A mí me estimaron, como decían antes, pero mejor en español. Fue en griego. A la semana que yo te trabajo, y fue un poco con la teoría esta de Detti. Insistía mucho. Cada día pasaba por ahí. Buscaba un manager. Al día siguiente volvía y le decía al manager, Ese trabajador de ahí no lo hace muy bien. Si lo cambias, llámame. Insistir, insistir, insistir. Hasta que este griego, que me jodió un poco, me contrató. Me pagaba 14 dólares la obra. Hace cuatro años. Esto, o sea, ahora quizás sería un día, pero ahí no se veía. Y yo sabía el trabajo que yo no quería hacer. Hasta llamé a mi madre. Mamá me ha dado un trabajo de ingeniero. Pero era un tonto del pueblo. O sea, lo que decían. Me di cuenta, perdí un tiempo, y conseguí un nuevo trabajo que estaba muy bien pagado. Ahora se te lo cuento ahora. Por otro lado, cuando llegué a Australia, tuve la suerte de poder ir a vivir unas semanas a casa con un colaborador. El colaborador es muy importante, es muy interesante, porque en una semana me contó todo lo que necesitaba, pero lo que hubiera tardado yo en aprender, en un mes, abrimos una cuenta bancaria juntos, imagínate llegar a Australia sin mucho inglés, y tener que ir al banco. El teléfono, me explicó dónde llegué a comprar, los super más baratos, dónde estaban las fiestas, las barbacoas públicas, esto me flipa. Eh, barbacoas públicas, no las roban, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, las barbacoas públicas, te las llevas a tu casa. Ahí, ahí las pobres, y no... Pero nadie te oye. Esa es... Es... Eeeeh... ¿Por dónde iba? Total... Ahí, señor. ¿Por dónde iba? Ah, sí... Esto, estuve con el activo colaborador, me gustó al día de todo, fue genial, y al cabo del tiempo empecé a buscar piso. Veía muchos pisos, veía muchas casas, pero no fui a ninguna de esas dos cosas. Acabé en un restaurante Ocupa, que creo que aquí ni existe. Era un restaurante japonés que estaba abandonado, lo llevaba un británico colgado, delante de la playa, era guapísimo, y ahí veníamos 11 personas. Un chino, un canadiense, uno de Estonia, un ruso, no era un chiste, pero, o sea, mucho. Desde la cocina aprendía la ONU de Australia, era increíble. De ahí, quería cambiar el trabajo, y no lo tenía muy claro, qué hacer y tal, empecé a buscar un trabajo. Y encontré un restaurante español, pero estos no me jodieron, los jodidos era de Yoshi. Veía que era un trabajo para chef, lo que no vi era la primera palabra que era main. Para los que no sabéis, chef principal. Como era un restaurante español, llamé a un, bueno, es que mi abuela tiene correo electrónico. Bueno, tenía un correo electrónico, usted ya no se lo ha recibido, pero lo mismo le llamaba. Y a mi abuela le dijo, estoy jodido, explícame cómo haces la playa. Y me lo pasó, 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 mira, el sofrito, el chuchuchú, todo, bueno, lo estudié. En esta área, si volvíamos tanta gente, uno era chef, incluso estaba de baja, así me dejó un traje de chef y los cuchillos. Tiene presente la entrevista de español, vestido de chef, y los cuchillos. Y me dijo, ¿tú sabes? Y yo, bueno, si en mi pueblo que hablen paellas. Y me dijo, por favor, tú, por favor, tú, por favor, que se lo conté y flipó. Y dijo, contratado, ven mañana, día de prueba. Al día siguiente llego, abro el puerto de la cocina, se ha insistido en mi lado de hombre, esperando en Edelgata. Cerramos la cocina y no la hay media. Y me echaron. Pero, mira, esto es para yo lo de fomir. Por la tontería, no, por esto, tiene un mensaje positivo, al final. Que es que en mi currículum puse que había sido main chef. Y esto, esto, me dio vida. Y conseguí un contrato formal, para los que vais en Superparadís, en Clot Hotel. Tenéis que ir a buscar trabajo ahí, es un muy buen sitio. Y me pagaban 22 dólares, ah, por cortar tomate, me daba. Por cortar tomate, me pagaban 20 dólares la hora, días de cada día. Sábados 25, domingos 32. Y, como decían antes, Marta y Beti, el domingo nadie quiere trabajar. Así que yo trabajaba 8 horas los domingos. Ganaba bastante. O sea que, por esto, realmente es fácil encontrar trabajo, pero hay que existir muchísimo. ¿De acuerdo? Cosas que yo me quedaba con Australia, ¿no? Pues, me flipó en la multiculturalidad que hay. Está lleno de estudiantes, es otro rollo. Es un, ¿no? Es como una Mallorca, pero mucho más grande. La gente vive ahí, es nada. Y se nota, ¿no? Es otro rollo. Y esto vale la pena. En mi caso, cuando volví, yo volví para entregar el frito final de carrera. Porque cuando me fui a Australia, era estudiante y acababa la carrera. Venían todos mis amigos haciendo máster y tal. Y yo no quería hacer un máster. Estaba un poco rayado, estaba trabajando de pendiente. Y teníamos que cambiar, ¿no? Y fue la excusa. Pues cuando volví, no me di cuenta, pero tenía unos caballos añadidos que los descubrí con las entrevistas de trabajo. Que es, apreciaron mucho que viajara solo para Australia, buscándome la vida. Y también apreciaron mucho el inglés. Gracias a esto, me ha sido un nuevo trabajo. Donde saqué mi gen emprendedor. Allí hay que ser emprendedor. Así que, podríamos decir que una parte se la leemos a YouTube a Manta. Que por otro lado, somos socios ahora. Y hemos creado la siguiente slide. Que es Mipopilips, que es una limpieza. ¡Tiene cojones! De hecho, yo no quiero venderme con una limpieza. Mipopilips, si hay foto. Mipopilips, si hay foto.